Ya, voy a trabajar la aplicación del triángulo de treinta y siete y cincuenta y tres. Ustedes saben que en el triángulo de treinta y siete y cincuenta y tres, los dados son números consecutivos, ¿sí o no? Sí, profesor. Al frente de treinta y siete, va tres. Al frente de treinta y siete, tres. Al frente de cincuenta y tres, cuatro. Y al frente de noventa y cinco. Claro. Pero esto no siempre va a ser tres. A ver, Doria. No siempre va a ser tres. Puede ser tres por cinco, cuatro por cinco, cinco por cinco. Tres por seis, cuatro por seis, cinco por seis. Siempre va a estar multiplicado por una constante, ¿sí o no? Aquí en Google te puede venir a ti de repente un problemita, te puede decir que esto es veinticinco. ¿Qué quiere decir si esto es veinticinco? Que lo han multiplicado por cinco. ¿Sí? Entonces, esto era tres por cinco, quince. Cuatro por cinco, veinte. Eso vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Eso vamos a trabajar el día de hoy. ¿Estamos bien ahí? A ver, a ver, chicos. ¿Están bien? Eso trabajaremos el día de hoy. ¿Ya? Entonces, lo único que yo debo conocer, ¿qué cosa es? Lo único que debo conocer es que al frente de treinta y siete va el menor lado, tres K. El otro cateto es cuatro K y la hipotenusa es cinco K. ¿Qué nos dice en el ejercicio uno? A ver, en el ejercicio uno me da un triángulo. Mira, señorita, mira, mira, nos traigan. ¿Tienes respuestas? Todavía, todavía. Estoy explicando, campeón, después. Pues, en el triángulo, en el problema uno, nos da qué cosa, pobrecitos. Acá, nos da un triángulo de esta manera, ¿eh? El triángulo, así, de esta manera. ¿Sí? En este triángulo, ayúdenme acá, en ese triángulo, esto de aquí es treinta y siete. Y si esto es treinta y siete, la hipotenusa es veinte. Por lo tanto, esto es X. Por eso sería, como vale cinco K, para tener cinco, sería multiplicado por cinco. Cinco, déjenme explicar todavía, ya, después, ya, ahora, después me ayudan, déjame explicar. Porque hay varios chicos que me dicen, profesor, no le entiendo cuando interrumpen, ya, esperen, chicos, espérense. Comenzitos, ya tengo mi triángulo, ¿eh? Ustedes saben que van a ser fácil, si esto es treinta y siete, complete el otro ángulo. Cincuenta y tres. Ya completé los ángulos, ahora los lados. Al frente de treinta y siete, tres K. Al frente de cincuenta y tres, cuatro K. Ah, profesor, me pide cuatro K. Y la hipotenusa, cinco K. Profesor, pero cinco K vale veinte. Claro, cinco K vale veinte. Tú puedes igualar o lo puedes hacer mentalmente. ¿Ve? Cinco K vale veinte, que quiere decir que K es veinte, K es cuatro. ¿No? ¿Y por qué K es cuatro? Es que cinco por cuatro te está dando veinte. Si K es cuatro, todos voy a multiplicar por cuatro. Como te pide X, X va a ser igual a cuatro por cuatro. ¿Cuánto sería X, chicos? X sería igual a dieciséis. A ver, ¿me entendieron esa parte? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya simplemente se pone tres K, cuatro K y al frente cinco K. ¿Estamos? Ya está, chicos. Ahora sí, copiamos, por favor. Bien, Rojas está. Profesor, ¿qué ejercicios le vamos a enviar? Todavía, todavía, todavía. ¿Rojas? Sí, profesor. Bien, campeón. Pensé que no estabas. Bien, bien. Estará el jovencito López. Profesor, profesor Wellington. Dime, dime, campeón. ¿Usted está con su cámara encendida o no? Porque yo no la estoy viendo con su cámara. ¿Qué, profesor? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se le mira a su cámara. Sí, está encendida, profesor. Sí, profesor. ¿Está, sí, chef? Profesor, ¿a qué la pestaña me mandó? A López, Loardo y Elbar. Profesor, ¿la demanda, Sinche? Sí, Sinche, toma una captura, Sinche. Ok, profesor. López, Loardo, profesor. Presente, se dice, López. Profesor, después de Sinche, López, ¿no? ¿Ya puede tomar captura? Bien, Jimena, bien. Presente, profesor. Profesor, después de Camila, ¿puede tomar López, Loardo? Ya, bien. Después de López, Loardo, Velázquez, profesor. Ya, Velázquez, bien. Después de Velázquez, Morales. Ya. Profesor, ¿hasta qué número usted va a hacer? Después de Morales, muy bien. Profesor, este, ¿qué números le vamos a enviar? Ya, confié, confié. Profesor, ¿qué número vamos a enviar? Profesor, dime, mucha. ¿Qué números vamos a enviar, profesor? Todavía, todavía. Ahorita voy a ver qué números van a enviar. Termino de copiar, termino de copiar. Jimena, ¿estás copiando, Jimena? Sí, profesor. Un momento. Profesor, ya, ya ya copié, profesor. Ahorita yo estoy avanzando. Bien, Gabriela, bien, Gabriela, bien. Profesor, no es Gabriela, es mucha. No, no, a Gabriela estoy avanzando, bien, porque está copiando. Ya, mucha, júrate mucha. Profesor, ya voy en el problema 8, profesor. Ya, sigue avanzando, campeón. Ya. Trabajamos, chicos, a ver, a ver. Ya, ¿puedo borrar, Gabriela? Sí, pero sabía, puedo borrar. Me envían, me envían el ejercicio, bien, López Luardo. Bien, el ejercicio 2, el ejercicio 3. 4 y 5. Bien, tipo, un acompañamiento. ero. Continuando. No, 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 no. Ono. Oh, no? Eso, no, no, no. Eso, no. empire. Eso, no. Los cuatro juntos, ¿ah? Bien, ahí. Bien, profesor, ya le mandé. Profesor, le enviamos el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Sí, campeón. Sí, aprobó eso. A ver, hay varios chicos que no están prendiendo cámaras. Bueno, te estoy descontando puntos, ¿ya? No puedo pasarme toda la clase. Prende la cámara, prende la cámara. Peralta, ¿estará Peralta, chicos? ¿Me confirman si está Peralta? Aquí estoy, profesor. Bien, campeón, ¿ya solucionaste? Sí, profesor, yo he solucionado. Bien, campeón. Profesor, en la mañana no podía ni prender, no podía hacer nada. Decía, tu conexión es débil, no puede, tienes que salir de la clase, me parece. ¿Cómo así ha solucionado? Le hemos llamado a la telefónica, profesor, y ha venido. Sí, profesor, y de mí también está así, hasta ahora no le he llamado, pero de mí está mal. ¿De quién también está así? De Fernández, profesor, si no le contesto es porque, en la mañana también, cuando me preguntó a las 7, era porque estaba, estaba un poco mal mi internet, profesor. Chicos, cuando sucede eso, ¿qué van a hacer? El módem, ¿saben cuál es el módem, cierto? Ya, desconecten. El router, profesor. El router, el router, el módem, el router, ¿no? El router. Tienen que desconectar siquiera por 10 minutos, todo, apagarlo total. Apaguen, desconecten todo. Profesor, eso yo he hecho, eso yo he hecho casi como 20 minutos hasta lo desconectado. Prendió y se puso todo, en vez que se pronunciara azul como era mi router, todo se ha puesto rojo, 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 eso, los puntitos, y peor no daba el internet. Ah, ya, eso ya es, ya es, por eso, el router te determina, si se hace eso, es porque ya es la conexión de afuera ya. Por eso, cuando tenga eso, se desconecta, y si se hace eso, ya porque la conexión es de afuera ya. Ya, chicos, ahora sí, trabajamos el ejercicio 2, 3, 4 y 5. Un momento, un momento, un momento. Un minuto, voy a dar, un minuto. La dos Fernández. Profesor, un minuto hasta la mitad, un minuto. Velázquez, la tres. Velázquez, la tres. Velázquez, la tres. Morales, la cinco. Fernández, la dos, Velázquez, la tres. Velázquez, la cuatro, ya. Arroyo, la siete. No, coba la seis. Arroyo, la cinco, bien, Arroyo. Profesor Morales, antes la había dicho, la cinco. No, coba la seis. Coba la seis, bro. Ya, veintiuno, chicos, falta todavía. Falta treinta segundos. ¿Qué pasó, Liraldiño? Profesor López Molle, ¿le puede ayudar el diez? Ya, López, no te olvides. Ahora sí, ya está, chicos. Ya tenemos, a ver, a ver. Diez segunditos, profesor, le estoy enviando. Nueve. No, no, no. Profesor, disculpe. Nos falta participar algunos de la práctica anterior. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado, profesor? Se está trabajando, ¿no? A ver, a ver, acá está anotado. A ver, sí, falta todavía. Espérate, campeón. Bebe, mejor vamos. Sí, chicos, tiene razón. Acá se está trabajando con consecutivos, ¿no? Seguimos acá. Ya, a ver. Me quedé en Ponce. Ahora le toca a Rodríguez. A Rojas, a Rojas, a Rojas, Santiago, Sinche, Valdés, Vilca, Villanueva y Velázquez. Profesor, profesor, Vilca y Villanueva, ¿por qué están adelante si mi apellido comienza con B? ¿No se supone que estaría primero yo. Entonces, ya, no puedo hacer la otra. No has entrado, no hicimos acá en mi registro último, verás que, ¿verdad? Ahora sí, en la que viene, sí está anotado. A ver, ya, ahora sí. Rojas. ¿Puedo poder participar? Rojas, después, después vamos a participar, ¿ya? Rojas, la dos, la tres me ayuda, Jason, Ruti o Santiago. Ya. Rojas, díctame la dos. ¿Qué hacemos en las dos bocas? Ya, profesor. Profesor, en Pitágoras, 25 es, este, profesor, es 5K por el triángulo, profesor. Sí, ya, 25 es 5K. Cuidado, profesor. Ya, al frente en el triángulo es 53, el otro es 37, al frente de la hipotenusa es 5K. ¿Qué más? Ya, profesor, K valdría 5, porque el valor de 5 es igual a 5K. Que 5K es igual a 25. K vale 5. ¿Qué más, campeón? Ya, profesor, entonces reemplazamos. Y vale 4 por 5, porque es 4K, profesor. Claro. Si esto es total, 7, 7, 7, 7, 7, 4K, y esto de qué es 3K. Sí, el valor de Y es igual a 4 por 5K. ¿Cuánto vale Y, campeón? 20, profesor. Bien, bien, campeón, bien. Y es igual a 4 por 5. ¿Cuánto vale Y? Y vale 20. Sí. Y vale 20. ¿Estamos? El valor de Y es igual a 20. Bien, rojas. A ver, vamos a anotar su punto de Y, rojas. Ya. Ahora me toca a Jason Ruti. ¿Está Jason? ¿Santiago? ¿Santiago está? Sí, profesor. Santiago, ayúdame, Santiago. Tengo mi triángulo de 37. El otro agulito, ¿cuánto será, Santiago? 53. Bien, bien. Bien, Jason, bien. Así que estar atento. Al frente de 90, ¿cuánto va, Santiago? ¿Qué hará? 5K. Bien. Al frente de 37. 4K. Cuidado. Al frente de 37 va 3K, Kiara. Al menor ángulo, menor lado. ¿Estamos? Y al frente de 53, 4K. Luego, ¿qué más hacemos, Kiara? 5K igualamos a 15. Bien, 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 Kiara. 5K igualamos a 15. ¿Cuánto es el valor de K? 3. Bien. El valor de K es 3. ¿Qué te pide a ti, Kiara? Calcular X. ¿Y cuánto es X? 3K. Bien, Kiara. X es 3K. ¿X va a ser igual, por lo tanto? ¿Cuánto? A ver, ayúdame. 9. Bien, Kiara. Bien. Hay que participar, Kiara. Bien. 3 por 3. X vale 9. Bien. Seguimos, chicos. Sinche. Sinche. Qué verdad. Ayúdame la 4, campeón. ¿Qué hacemos en la 4? Chicos, desde la próxima que se demoren en, en, cómo se llama, en, en responder, ya no les voy a, ya, yo solo voy a trabajar, ¿ah? Ya no, me demoro más preguntando qué hacemos, qué se hace, más me demoro así, chicos. No queremos responder. A ver, Sinche, la última. Si no, durante el año ya no le llamo todo el año. Sinche, la una. Sinche. Ni por el chat. Sinche, las dos. Ya, eh, 50. Ya. 53. Sinche. ¿Esto cuánto vale? Sinche, si esto es 53, ¿cuánto es esto? Es verdad, esperate, a ver, un ratito, un ratito que no. La mitad. La mitad, campeón, campeón ¿Cuánto es este angulito? A ver, a ver A ver, Cinche, ¿estás viendo bien, Cinche? No, profesor A ver Ya, pues, ¿están viendo bien, chicos? Acá está en mi pantalla, está bien Yo sí, profesor Sí, se ve bien, profesor Sí, se ve bien Sí, se ve bien Sí, se ve A ver ¿Puedo mover un poco más a la izquierda? Ya, a ver, a ver, chicos, ya A ver Sebastián ¿Qué está pasando con Sebastián? Sí, se está viendo bien, Cinche Ya, Sebastián, a ver Ayúdame, campeón Si esto es 53, ¿cuánto será este ángulo? ¿Sabes o no, campeón? Mira, si uno era 53, ¿cuánto era el otro, Sebastián? Mira acá, guídate con los otros 37 Claro, campeón No estás atento, campeón ¿Qué pasa contigo? Tú no eres así 53, 37 Al frente Al frente 37, ¿cuánto va? Al frente Este lado, ¿cuánto mide? Al frente 37, ¿cuánto va, Cinche? 5K 3K, campeón 3K Al frente 53 4K Claro 4K, bien, Cinche ¿Y la hipotenusa? Al frente 5K 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 5K, ¿sí o no? Ya, mira, acá yo tengo una igualdad 4K igual a 16 Cinche, ¿cuánto vale K? 4K 5K 5K 3K 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 4K 12K ¿sí? ¿estamos bien? Sí, 12K Ya, me pide la suma de X más Y ¿cuánto es X más Y, Sebastián? 32K 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 Ya, más Hay que estar atento, Sebastián A ver, por favor Ya X más Y Es 32 ¿sí? Valdés, azul ¿está Valdés? Valdés ¿Profesor, me escucha? Sí, Valdés Ayúdame, Valdés Vamos a completar 153 ¿Cuánto es esto de acá, Valdés? 37, profesor Bien ¿Qué más hacemos? Profesor 20 Igualamos a 5K Donde K valdría 4 Bien 20 igualamos a 5K ¿Cierto, chicos? Ahí tengo el dato El dato está ahí Entonces De ahí K vale 4 Si yo tengo K Puedo hallar lo demás ¿Y ahora, cuánto vale A? 3K 3K y 3 por 4 es igual a 12 A valdría 12 Cuidado Al frente 53, azul A mayor algo Al frente 53 Profesor, 4K Valdría Bien, cuidado 12 El valor de B 3 por 4 es 12 ¿Qué te está pidiendo, azul? Hallar el perímetro Símbolo del perímetro es 2P ¿Cierto, chicos? Profesor Sí, profesor Ya Entonces ¿Cuánto será el perímetro, azul? Díctame 20 más 16 más 12 Que es igual a 48 20 Más 16 Más 12 Igual a 48 ¿Sí? Gracias, azul Mucha Díctame los 5 primeros ¿Quién iba a tomar captura? López Moya Ya Bien, azul Gracias Profesor, ya me confundí Nomás en la 2 ¿Debo hacer un poquito Su cámara Lo puede devolver A la derecha, por favor? Derecha ¿Para este lado? ¿Para allá? Sí, profesor ¿Ahí? Sí Sí, profesor Gracias Estreco, besito, mucha Sí, profesor Acá estoy Tome captura Mucha, profesor Sí, mucho No, perdón Díctame los 5 Primero, mucha A ver, a ver, a ver A ver 20 Si está bien 9 Arroyo, profesor Arroyo Arroyo 1 Bien ¿Quién más? Debe estar entre los 5 primeros ¿Ah? Sí ¿A las 3 y 16, profesor? Sí Sí Ya Él es el único A las 3 y 16 Porque los demás Sí son 3 y 17 Sí, bien Profesor Betón envió A su WhatsApp Sí, sí Estoy viendo Bien, mucha Uno, mucha Borra, mucha Borra Ya, profesor 29 ¿Qué más sale? 32 y 48 Bien, Angulo Angulo, borra por favor Profesor, ¿hasta qué tiempo era para entregar las respuestas? Profesor Dime, dime Borra lo que me han mandado, Angulo Ahorita Profesor, ¿hasta qué tiempo era para entregar las respuestas? 16 16 Profesor, profesor Al revista Dime Este Este 3 y 16 Este, profesor Este, yo en trigonometría, ¿cuántas participaciones tengo que hacer? Morales Ya se cumplió, ya campeón Solo faltan los últimos, nada más Y el profesor ¿Qué quería decirte si puedo hacer la 8 de practiquemos y la 1 de problemas para el alumno? Entonces, campeón, tiene que cumplir todo bien, después ya vamos a de nuevo, voy a pedir ¿Ya? Y entonces, por eso, nada más el de problemas para el alumno, la 1 A ver, ya, esperamos ahí Se va a tocar rápido Profesor Morales, ¿me puede ayudar la 5 de problemas para el alumno? Falta, todavía, vamos a ver campeón, todavía, todavía, no nos adelantemos, por favor Por favor, borren, ya está, bien rojas Ya estamos poniendo sus puntos, ya, seguimos Me gana el tiempo 4, 5, 6 y 7 Disculpe, ¿con los 5 problemas? 6, 7 y 8, 3 problemas Y ya, profesor, la mano, 6, 7, 8 Va 1, 2, 6, 7, 8 Profesor, ¿qué problemas enviamos? No lo veo bien 6, 7, 8 Profesor, ¿solo 3? Sí, campeón Ya, profesor, repito, repito Tienes 10 segundos Ya, quedamos ahí 36, 36, ya quedó Ya, ahora sí queda, chicos Ya nadie más Nadie más, chicos 6, 7 y 8 Ya está A ver ahí Jovencito, a ver, me ayuda acá, jóvenes Ya no más, ojo, el último es Buitrón Ya, a ver Trabajamos Trabajamos, a ver, con Virca ¿Está nuestra Virca? Sí, profesor Ayúdame, Virca El ejercicio número 6 En la 6 me pide el valor de X ¿Qué hacemos, Virca? Eh, de 37, profesor Ah, 53, profesor El otro ángulo sería 53 Ya, helado Al frente de 37, ¿cuánto debe ir? 3, 3K, profesor 3K, bien Y al frente, 53 4K, profesor Y la hipotenusa 5K Claro, pero resulta que 5K me dice que es 10 ¿Sí o no? 5K vale X 5K para 10 ¿Y cuánto vale K, Virca? 2, profesor Bien, ¿quién te está pidiendo? Te pide Te pide ya Te pide calcular X, profesor Te pide calcular X ¿Y cuánto es X? X es 3 por K ¿Sí o no, Marilyn? Marilyn Sí, profesor Bien, Marilyn X es 3 por 2 ¿Cuánto vale X, Marilyn? 6, profesor Bien, Marilyn Bien Tienes que participar más Tienes 5 ¿Dorian, Vianueva? ¿Dorian, Vianueva? ¿Dónde está, Dorian? ¿Dónde está, Vianueva? Ya, Vianueva Díctame Vamos a trabajar las 7, Dorian Dónde está la 7 Dorian Díctame más Lista Calcule el área Vamos a completar El área del triángulo Ya, claro El área del triángulo Si esto es 53, Dorian ¿Cuánto es esto? Doria Doria Si esto es 53 ¿Cuánto es el otro ángulo? 53 ¿El otro cuánto es? 37, profesor Doria Al frente El 37 ¿Cuánto se pone? Ayúdame 3K 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 Y al frente 53, Doria Al frente 53 Acá tenemos, Doria 4K Profesor, 4K Bien Y resulta que 4K Está igual a 8 ¿Cuánto vale K, Doria? 2, 2, profesor 2 K vale 2 Si K vale 2 Yo puedo tener ya este lado Este lado sería A sería cuánto? A sería 3K 3 por 2 6 Te pide el área Doria ¿A qué es igual el área De un triángulo? Ah, profesor Es igual a Base por altura Sobre 2, profesor Claro, Doria ¿Qué está pasando, Doria, contigo? Base por altura Entre 2 El área La base Es un cateto La altura Es el otro cateto La base Sería esto de acá ¿Cuánto mide, Doria? 2, profesor La base Es 8, campeón 8 Y la altura Es 3K O sea A Pero A vale 6 8 por 6 Entre 2 ¿Qué hacemos ahí? Mitad 1 Mitad 3 24, Doria Bien, Doria Gracias Respuesta 24 ¿Sí? Velázquez Andrea Aquí estoy, profesor Ayúdame El 8 Ya, profesor Al frente 37 53 Acá No, al frente Es esto El otro ángulo Es 53 Al frente 37 ¿Cuánto va? 3K 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 ¿De 53? 4K Y 5K 4K 5K Y vamos a tener Y vamos a tener que 5K Es igual a 35 ¿Cuánto vale K? 7, profesor Y si K es 7 ¿Cuánto vale X? 28 Bien Bien, bien X es 4 por 7 X vale 28 ¿Te pide la raíz de quién? La raíz de 28 menos 3 25 25 Sería 5 Bien, verás que es A ver, tome captura ¿Quién le tocaba? No sé, profesor Profesor Voy a terminar de apropiar Profesor Profesor Puedo A ver Profesor 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 Ya me puedo retirar Ya copié Sí, sí, sí Tome captura Por favor Este ¿Quién le toca? López Cualquiera puede tomar captura Ya, profesor Cuídese Hasta luego Ya, chicos Cuídense Ya, profesor Que le vaya bien Cuídense Cuídense Ya, profesor Que le vaya bien Cuídense Que le vaya bien Chao, chicos Chao, profesor Gabriela Puedes tomar captura Gabriela Chao, profesor Con el chat No sé el chat Se vaya a abrir Ya, profesor Un ratito Debe ser Con el chat Que le vaya bien Chao, profesor Que le vaya bien Ya, profesor Ya me voy a tomar captura Profesor Ya Ya, bien, bien Bien, Gabriela Chao, profesor Chao, profesor Chao, profesor Procesor Disculpe Soy Fernández Le ha aumentado puntos Ya me había A ir al internet Sí, sí, sí Ya, bien Velázquez También le ha mandado Chao Sí, ya vi Ya vi Profesor A Roy Le ha aumentado puntos No Le ha aumentado ¿Ha mandado? Sí, profesor Le ha mandado ¿A dónde, campeón? Al chat, profesor Ahí, ahí Adíctame Quienes son del chat De pedido Ahorita voy a ver, ¿ya? Ahorita voy a ver a Roy Ya, campeón Cuídate Ya, profesor Cuídate mucho Que le vaya bien Profesor Ya, chao, chao Cuídate Hasta luego, profesor Hasta luego Chao, chicos Chao, Javier Cuídate, campeón Chao, profesor Cuídese Chao, Jimena Estoy esperando, Jimena Sí, profesor Ya, sí Chao, chico 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 Chao, chico